En la conferencia de hoy estuvimos trabajando sobre, por una parte, la categoría de generaciones, estuvimos discutiendo, presentando esa noción y algunas observaciones sobre la idea de generaciones, que es algo que se usa mucho, tanto en términos académicos como en el uso cotidiano. Trabajamos después cuáles son las interferencias sobre el malestar y la convivencia entre generaciones, entre otras cuestiones en la práctica educativa. Y luego tratamos de pensar qué condiciones generar para pensar instituciones, escuelas, como decimos, suficientemente subjetivizadas y relativamente operativas. Tratar de pensar allí cómo se podría cambiar algunas de las cuestiones, algunas de las condiciones que imperan en las escuelas, en el encuentro, sobre todo en el lazo pedagógico entre profesores y adolescentes, alumnos. ¿Y cuáles son algunas de esas interferencias que se visualizan actualmente en esta relación entre jóvenes y adultos? Hay una de las cuestiones que tiene que ver con cómo se resuelven algunos conflictos en las instituciones, tanto conflictos que tienen que ver con el aprendizaje como con la convivencia propiamente dicha entre los alumnos y los adultos y también entre las familias y la escuela. Hay una especie de pacto que ya no funciona como funcionaba en otro momento. Hay mucha queja, mucha demanda de los educadores respecto a cierta apatía o desinterés de los estudiantes respecto de la propia escena educativa. Y lo que tratamos de pensar, más bien en términos generales, no subrayar solamente cuestiones que tienen que ver con alguna cuestión esencial de los alumnos, sino pensar algo del vínculo, algo del lazo pedagógico, de ese lazo pedagógico en una institución, en un sistema. Tratar de encontrar varias dimensiones al mismo tiempo que intervienen en las problemáticas de la enseñanza y el aprendizaje. Tratar de sacarlo de un problema estrictamente pensado como de desviación o déficit de los pibes.